¿Qué es el DNA envía sus mensajes a la célula a través de la RNA en un proceso llamado transcripción? El conjunto del RNA de la célula tumoral o transcriptoma refleja las instrucciones que el DNA transmite a la célula para permitir su funcionamiento autónomo, es decir, independiente de los mecanismos de regulación del organismo, lo que constituye una característica fundamental de los tumores malignos. Se podría decir que el genoma es el libro de instrucciones de un ser vivo, mientras que el transcriptoma sería el manual imprescindible para entender y llevar a cabo esas instrucciones. El estudio del transcriptoma facilita información personalizada sobre aspectos relevantes para el tratamiento de los tumores, como por ejemplo resistencia o sensibilidad a quimioterápicos u otro tipo de fármacos antitumorales. En QuiroSalud Torrevieja se estudia desde hace más de 10 años el transcriptoma de los tumores de forma habitual, diseñándose estrategias terapéuticas específicas con diferentes grados de beneficio clínico para el paciente en aproximadamente un 70% de los casos estudiados. Los resultados de la experiencia inicial se han publicado ya en el American Journal of Clinical Oncology y más recientemente los resultados concretos en cáncer de mama en el Clinical and Translational Oncology. Pues el estudio del transcriptoma permite estudiar en tiempo real las características moleculares de mayor relevancia para el tumor en cada momento de su evolución, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y administrar así al paciente un tratamiento personalizado adecuado a las características de su propio tumor. Por ejemplo, evaluar si fármacos sobre los que se duda de su actividad en ese momento continúan siendo presumiblemente activos, si hay fármacos frecuentemente administrados en ese tipo de tumor para los cuales ya expresa resistencia, sugiere el empleo de fármacos no habituales en ese tipo de tumor concreto, pero sin embargo el tumor está expresando signos evidentes de sensibilidad y un largo etc. En definitiva, aporta información muy completa sobre las características del tumor y en oncología la información sobre el tumor es poder antitumoral en muchas ocasiones. Y como se señala al principio, en tiempo real, los tumores cambian frecuentemente de características para sobrevivir en el ambiente hostil que le suponen las defensas del organismo y la presión de los tratamientos que están siendo administrados. Por ello, repetir el transcriptoma tras la progresión a un tratamiento anterior se ha revelado como una herramienta de primer orden para poder ofrecer una terapia personalizada con mayores probabilidades de eficacia.